Un gusto también, y bueno, a partir de eso también saludar a toda la población. Tenemos bastantes noticias importantes que compartir desde YPFB. Y efectivamente el tema es muy amplio y lo vamos a abordar desde la perspectiva de lo que significa la industrialización del país. La industrialización que tiene que ver también con la exploración. Uno de los ejes es industrialización. Hemos hablado de litio el día de ayer. Y hoy vamos a hablar cómo estamos en materia de exploración y de inversiones en la empresa más importante de Bolivia que es YPFB. Enzo, ¿qué planes, qué proyectos se tiene en un área que es muy complicada? Porque hay que invertir muchísimo para perforar pozos, ver si esas áreas corresponden a una buena prospección. En fin, ¿cuál es el plan 2023 para YPFB? Bien, es una muy buena introducción y en realidad nosotros justamente tenemos claro que es importante que hagamos una actividad exploratoria bastante importante. Desde YPFB, la planificación que tenemos para este 2023 es una inversión de alrededor de 320 millones de dólares como corporación, lo cual es básicamente el 50% de la inversión total que va a realizar YPFB está destinada a la exploración. Y tenemos bastante actividad no solamente como casa matriz, como las subsidiarias. Este año vamos a hacer varios proyectos y bueno, ya venimos haciéndolos desde 2021 cuando hemos comenzado a conceptualizar proyectos exploratorios. Durante la gestión 2021 y 2022 se han ido aprobando estos proyectos en los directorios de YPFB. Hemos buscado financiamiento, se han realizado licencias ambientales, procesos de contratación y bueno, ya este año estamos comenzando con camino y planchada de varios de estos proyectos exploratorios. Estamos realizando la perforación en este momento de dos proyectos en paralelo como casa matriz, como YPFB casa matriz. Y eso es algo que no se había visto anteriormente en los anteriores años. No ha habido un momento en el cual YPFB esté por cuenta propia perforando dos proyectos y hoy en día lo estamos haciendo. Lo estamos perforando justamente en el norte de La Paz, el proyecto del Pozo Mayayaqui X1, un objetivo petrolífero. Es una nueva cuenca la que estamos explorando en el sudandino norte con muchas posibilidades y que bueno, este es un pozo estratigráfico que nos va a dar información y en caso de ser positivo seguramente va a abrir un muy buen panorama, va a abrir varios proyectos exploratorios en el norte del país. También estamos perforando el pozo YPX1, también con un objetivo petrolífero. Es el segundo pozo exploratorio que estamos buscando en la zona de Yarará, donde hemos tenido un primer proyecto positivo hace un par de años que ya está en producción. Nos está dando 400 barriles por día de petróleo y esas son estructuras que están aledañas y que también van a ir seguramente aportando más producción de petróleo. Vamos a entrar con un tercer pozo en paralelo. Ya estamos en la movilización de un equipo a un proyecto que se llama Yarará X2, es el segundo proyecto que tenemos en la estructura de Yarará. Y con eso ya vamos a tener tres proyectos en paralelo como casa matriz. En paralelo también estamos realizando actividad exploratoria en la zona de Itacaray, a través de nuestra filial YPX de Chaco. Es un proyecto con bastantes perspectivas, es un proyecto que está en ejecución y seguramente en los siguientes meses vamos a tener resultados. También estamos realizando el DTM, es la movilización del equipo para poder perforar en Astillero, en Tarija, y ese también es otro proyecto importante. Tiene una perspectiva de más de un TCF en caso de ser un trillón de pies cúbicos, en caso de ser positivo. Y bueno, toda esta actividad exploratoria es la que está haciendo YPFB, pero no solamente YPFB que está realizando actividad. Hace algunos días hemos podido dar a conocer que cerramos una negociación con la empresa Vintage Petroleum, que es subsidiaria de la empresa americana Occidental, con la cual hemos cerrado tres nuevos contratos en las áreas Caranda y Tiza, Yurenda y Uarenda. ¿Qué particularidad tienen estos proyectos? Que básicamente son proyectos no muy profundos, que se pueden perforar de manera rápida y esperamos poder tener resultados ya hacia mediados de 2024. O sea, básicamente estos proyectos lo que vamos a hacer ahora es llevarlos a la Asamblea para poder aprobar y poder protocolizar estos contratos. Esperamos en los siguientes meses poder contar con esta aprobación. En paralelo estamos yendo con la licencia ambiental. Vamos a comenzar a hacer caminos y planchadas en el segundo semestre de este año y esperamos comenzar con la perforación hacia finales de 2023 y poder contar con producción a mediados de 2024. Es básicamente lo que estamos haciendo y bueno, así tenemos varios proyectos que se están desarrollando, que están en licencias ambientales y demás. Pero es ardua la actividad exploratoria que estamos realizando como empresa. Enzo, un gusto poder saludarte. Aquí Camila Eugaldes desde la sede de gobierno también. Mira, ahora en todo esto, lo que representa el Plan de Inversiones para la Gestión 2023 nos detallaba todo lo que es exploración. Pero YPFB es mucho más que solamente los combustibles fósiles. Hemos escuchado a partir del presidente lo que representa la industrialización de la urea y lo que representa este nuevo camino, los biocombustibles. ¿Cómo se ve la inversión que se va a hacer desde YPFB en estos dos ámbitos? Es importante también. En realidad, la importancia que tiene para nosotros cada uno de los proyectos que hacemos es que todos, en todos los proyectos buscamos generar la mayor rentabilidad posible para la empresa, para el país, generar ingresos económicos a todas las regiones, generar empleo. Y bueno, básicamente lo que tiene que ver con la urea ha sido un proyecto muy importante para nosotros. Ha generado bastantes ingresos. Es bien notorio los resultados que hemos tenido. De hecho, a nivel de producción, nosotros teníamos un récord del 2019 cuando entró la planta en su capacidad máxima y cuando llegamos a alrededor de 320 toneladas. Hemos superado esto en 2022 y la gestión ha sido bastante importante. Hemos podido incrementar aún más en más de un 18% respecto a este valor todo lo que es la producción. Pero en cuanto a lo que es el ingreso por venta de la urea, esto lo hemos podido incrementar en prácticamente un 150%. ¿Qué quiere decir esto? Que la gestión comercial que hemos tenido para poder generar ingresos al país ha sido notorio, ha sido importante. Ha habido un muy buen trabajo desde el equipo comercial. Y adicionalmente a esto, hemos logrado algo que veníamos buscando hace varios años, que era poder sustituir todo lo que es la importación de urea. Generalmente teníamos un cupo de urea que venía desde la importación de otros países. Y bueno, hoy en día, toda la urea que se consume en el mercado nacional es producción de YPFB, es producción nacional. Y bueno, esto también es un logro. Adicionalmente a esto, evidentemente viene el proyecto de biodiesel, que es un proyecto que nos va a ayudar a poder reducir, solucionar el tema de la subvención. Porque estamos trabajando por un lado en proyectos de perforación de pozos petrolíferos. También estamos buscando a través del gas natural poder incrementar la producción de condensado. Pero también estamos buscando solucionar esto a través del biodiesel, que es un producto amigable con el medio ambiente. Y es un producto que es bastante integral, porque tiene que ver con que vamos a generar empleo a través de la plantación de diferentes materias primas que vamos a poder utilizar para poder realizar lo que es el biodiesel. Y bueno, dentro de los objetivos que tiene YPFB para este año es poder culminar el año, al menos habiendo tenido la primera producción de biodiesel nacional. Enzo, ¿cuál es la musculatura que tiene actualmente YPFB? Recuerdo bien antes de la nacionalización desde el 1 de mayo del 2006 que YPFB era residual. Prácticamente estaba ahí arrinconada, no tenía capacidad de inversión, menos de prospección, en fin. ¿Cuál es la envergadura que hoy tiene YPFB? Porque hay algunos analistas que dicen, bueno, ya YPFB no tiene la capacidad para poder invertir en proyección hacia nuevos pozos, a buscar exploración, en fin. ¿Qué desierto hay en esto? Pero sobre todo viendo el potencial que tiene actualmente YPFB. Bien, a ver, una apreciación que yo tengo justamente es que la mayoría de los analistas que tenemos expertos en la materia generalmente buscan que a YPFB le vaya mal, buscan malas noticias, buscan seguir vigentes. Y en realidad lo que pasa con YPFB es que es una empresa bastante consolidada, es una empresa que demuestra en cuanto a lo que es la participación que tiene en el Producto Interno Bruto, en la economía nacional, toda la musculatura que tiene. Nosotros somos una casa matriz que tiene varias filiales en todas las actividades de la cadena, desde la exploración, transporte y lo que es la industrialización también, la comercialización. Y solamente en lo que es exploración, explotación, nosotros tenemos dos filiales, Chaco y Andina, que son unas empresas bastante sólidas a nivel financiero, a nivel técnico, que están realizando actividad exploratoria en la cadena. Tenemos una planta de urea en cuanto a lo que es industrialización, que está generándole valores agregados a nuestro gas natural importantes. Y sobre todo la marca YPFB es muy reconocida también en lo que es el mercado brasilero. De hecho, nosotros estamos haciendo gran actividad exploratoria hoy para poder incrementar la producción de gas, dado que tenemos muchas ofertas de clientes intermedios, finales, termoeléctricas, distribuidores de Brasil, que ofertan muy buenos precios para nuestro gas natural, por encima de lo que tenemos como referencia en los contratos con Petrobras y con Enarsa, en Brasil y Argentina, respectivamente. Entonces, la motivación está, la oportunidad está en el mercado brasilero, sobre todo, y por eso mismo es que empresas como Vintage se están animando a poder invertir con nosotros, a sumarse a esta impulsión que estamos realizando. Es un desafío bastante notorio, pero también se ve reflejado en que, si bien la producción ha ido bajando respecto a lo que teníamos en años pasados, hemos tenido un récord en cuanto a lo que es ingresos por venta de gas, en cuanto a lo que son utilidades como empresa, y eso tiene que ver con una gestión comercial diferente, con adendas que estamos haciendo los contratos para poder tener mejores precios, y sobre todo una gestión empresarial que estamos haciendo a la cabeza de nuestro presidente, bastante importante para generarle un valor agregado a cada proyecto que hacemos. En su oeste, bueno, la pasada gestión se registraba unos datos muy interesantes comparando a YPFB con el resto de empresas estratégicas y aquellas que proveen efectivamente los combustibles fósiles a nivel latinoamericano. YPFB se posiciona en un segundo lugar como una de las empresas que más ha crecido en relación a la gestión 2020-2021. Ahora, ante las nuevas proyecciones, los datos que ya se tienen de la gestión 2022 en términos de exportaciones, en términos de la dinamización del mercado interno en Bolivia, ¿hay proyecciones positivas para esta gestión? Totalmente. Nosotros esperamos precios similares a los que hemos tenido el año pasado en Brasil, y por eso mismo es que la actividad está creciendo bastante. Como les mencionaba, estamos apostando bastante a la exploración este año. El 50% de nuestro presupuesto como corporación está yendo a exploración y otro 25% está yendo a actividades de desarrollo. Vamos a hacer una campaña ardua, no solamente para buscar nuevas oportunidades exploratorias, sino también para poder buscar un incremento de producción en diferentes campos que tenemos en desarrollo, en periodo de declinación algunos, pero que a través de proyectos de pequeña duración van a poder seguramente aportar alguna producción adicional. Y todo esto viene justamente de la mano con lo que comentas. Al haber tenido una negociación importante en los contratos de exportación de gas natural con Argentina y con Brasil, ¿qué quiere decir esta negociación? Básicamente es cambiar las condiciones contractuales que teníamos en términos de precio, en términos de volúmenes, que estábamos obligados a vender a ambos contratos, a ambos clientes. Básicamente lo que hemos logrado es que los volúmenes adicionales que teníamos para ofertar en Brasil o los volúmenes que hemos vendido, sobre todo en el periodo de invierno de 2022 a la Argentina, han sido a precios que están muy por encima de lo que estaba inicialmente negociado, que eran alrededor de 7 a 8 dólares el millón de BTUs. Nosotros hemos podido lograr récords vendiendo a 13.5, a 14 dólares, a 20 dólares a Argentina. Y esto definitivamente es el camino que vamos a trazar este año también. Durante los siguientes años vamos a pasar de tener dos contratos con Argentina y con Brasil con los clientes en Arsa y Petrobras respectivamente, a tener varios contratos. Varios contratos en Brasil con clientes intermedios y finales, distribuidoras, termoeléctricas, que seguramente esos contratos no van a ser de largo plazo porque la dinamización del mercado brasilero es bastante importante y estos clientes prefieren tener contratos de corto plazo pero a mejores precios. Pero seguramente nuestro producto está muy bien visto, con una ventaja competitiva, dado que es más barato que el LNG, que el pre-sal, que el gas que tenemos del pre-sal. Y bueno, la ventaja principal que nosotros tenemos es que ya la infraestructura para poder llegar desde Bolivia hasta Sao Paulo o hasta Buenos Aires está construida, ya se ha invertido en todo esto. Tenemos plantas de procesamiento cercanas a los proyectos que estamos realizando y todo esto definitivamente nos posiciona como un actor muy atractivo en la región. Enzo, me detengo unos instantes precisamente en este tema que es los mercados de exportación tanto de la Argentina como del Brasil. Tú dabas un ejemplo que ha sido muy importante para la economía boliviana porque son los ingresos por la exportación, de que los volúmenes y los precios se han mejorado en contratos con la Argentina, incluso hasta 13 dólares el millar de BTUs. En este momento, YPFB está con los volúmenes que requieren ambas naciones, tanto la Argentina como Brasil, cumpliendo con los contratos. ¿Y puede cambiar de alguna manera los tratos y contratos que se han podido suscribir con el Brasil en la etapa del expresidente Jair Bolsonaro con la ascensión del presidente Luis Ináñez Lula da Silva? ¿Hay la posibilidad de analizar nuevamente precios y volúmenes? Bien, respecto a lo primero, en realidad sí. Nosotros ya durante el final de 2022 hemos logrado cerrar todos los volúmenes que tenemos porque bueno, nosotros primero tenemos que comprometer volúmenes con ambos clientes y después tenemos que darnos la vuelta y poder asegurar que todos los operadores que tenemos en el país puedan aportar esa producción comprometida. Y todo esto ha sido dado. Entonces, los volúmenes para el mercado interno, para el mercado de Brasil y para el mercado de Argentina están garantizados. Eso es algo que ya está cerrado. Y bueno, respecto a la segunda pregunta, evidentemente el hecho de tener dos gobiernos que tienen similitudes ideológicas seguramente va a ayudar a poder generar alianzas, a poder generar valor agregado a ambas empresas estatales, a Petrobras y YPFB. Pero en este momento los contratos están cerrados en cuanto a lo que son precios, cantidades y de hecho la idea, la estrategia que tiene YPFB es justamente dejar de tener un solo contrato con un cliente que en este caso es Petrobras y pasar a tener múltiples contratos porque la ley del gas en Brasil ha hecho que se quite esta intención de monopolio y puedan haber clientes intermedios y finales que tienen mejores precios y mejores condiciones para nuestro país. Bien, entonces estos acuerdos están en el marco también del panorama que se vislumbra a nivel internacional podrían beneficiar aún más a YPFB y claro, al territorio boliviano. Ahora, Enzo, entendemos de que parte de las responsabilidades también desde YPFB tiene que ver con el gas domiciliario, tiene que ver con todo esto de poder garantizar los servicios a la población boliviana. ¿Cuáles serían los avances para esta gestión 2023 en ese sentido? Bien, también son importantes. Nosotros tenemos programado alrededor de 60.000 instalaciones adicionales que vamos a hacer de gas y es importante también señalar que durante estas gestiones en las cuales hemos tenido bastantes desafíos primero con la pandemia, después con la subida del precio internacional del petróleo que ha conllevado la guerra entre Rusia y Ucrania y que países de la región hayan tenido que subir drásticamente el precio de los carburantes, sobre todo es importante la contribución que ha hecho YPFB respecto a mantener el precio tanto del gas domiciliario como de los diferentes líquidos, hidrocarburos líquidos, gasolina, diésel porque eso definitivamente ha ayudado a que la economía siga estable, definitivamente es una contribución que hace YPFB que no es fácil, es una contribución que afecta directamente a la economía de la corporación pero que de esta manera está garantizando una estabilidad económica del país. Un ejemplo muy simple es justamente que al mantener el precio del diésel nosotros lo que estamos logrando es que no suba el costo de toda la producción del agro en la región de Santa Cruz y bueno de hecho el modelo económico cruceño del que justamente todo el oriente está orgulloso y todo el oriente considera que es una contribución importante al país está basado básicamente en que el precio del diésel sea estable y eso es lo que nosotros hemos estado garantizando. Lo mismo pasa con la gasolina, al tener un precio fijo pese a la subvención que estamos teniendo en este caso por parte de YPFB logramos que no se dispare tampoco la canasta básica porque bueno afecta al transporte, afecta a los diferentes productos en el hogar y bueno definitivamente esto es una contribución importante que está haciendo la empresa. Bien, Enzo Michel, vicepresidente de YPFB, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche en Primer Plan. Buenas noches. Gracias a ustedes y hasta una siguiente oportunidad. Hasta una próxima oportunidad. Bien, nosotros vamos a marcar una última pausa en nuestro programa al volver estamos ya con la recta final.